Bienvenidos amigos a la parte número 5 en esta serie de vídeos en la que hacemos un clon de Coinbase. En el vídeo pasado hicimos nuestra watchlist, implementamos nuestro drag and drop y el día de hoy nos vamos a enfocar en nuestros top movers. Como estamos obteniendo datos reales de nuestras APIs, para poder implementar esta funcionalidad primero vamos a tener que obtener una lista de todas las cryptocurrencies que están disponibles en Coinbase. Después vamos a tener que obtener todos los precios con ayuda del API CryptoCompare. Ya que tengamos toda la lista de cryptos que tiene Coinbase la vamos a ordenar dependiendo el porcentaje de ganancia o pérdida. Y bueno entonces comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es obtener nuestros datos de las APIs. Entonces vamos a ir a nuestras acciones y vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a poner top movers.ts. Lo que vamos a hacer aquí va a ser muy similar a lo que hicimos con nuestra watchlist para obtener los datos. Entonces vamos aquí y vamos a necesitar importar action de Redux, vamos a necesitar Thong Dispatch, vamos a necesitar nuestra moneda y también vamos a necesitar los datos de CoinMarketCap para acceder a los iconos así como lo hicimos en nuestra watchlist. Ahora vamos a exportar nuestra acción y le vamos a poner top movers data de esta manera. Voy a dar guardar y ya que lo guardamos vamos a ir a nuestros reducers y vamos a crear un nuevo archivo que se llame top movers también. Aquí vamos a importar any action de Redux, vamos a importar nuestra moneda y vamos a importar la acción que acabamos de crear que es top movers. Aquí arriba any action va con A mayúscula, no se les vaya a pasar. Ahora nuestro top movers data va a ser un arreglo de monedas. Entonces vamos a hacer una interface y vamos a poner un arreglo de monedas que se llame top movers data. Ahora vamos a hacer un objeto para poner nuestro estado inicial y va a ser del tipo top movers state de esta interface que creamos acá arriba y lo vamos a inicializar a un arreglo vacío. Y aquí abajo simplemente vamos a hacer nuestro reducer, vamos a poner el estado igual al estado inicial y la acción any action que estamos importando acá arriba y vamos a hacer un switch. Si el action type es igual a set movers data y aquí lo voy a poner de la siguiente manera action.coindata. Abajo del switch case voy a poner return state y este default lo podemos quitar. Ahora doy guardar y regresamos a nuestras acciones y vamos a crear nuestra primera función para llamar los datos de nuestra API. Entonces vamos a poner export const y le voy a poner fetch top movers data. Va a ser una arrow function que va a regresar un dispatch. Entonces tenemos que poner async porque vamos a hacer una request a la API del tipo thunk dispatch que estamos importando acá arriba de redux y aquí le vamos a pasar nuestro top movers state. Ahora para poder utilizar esta interface recuerden que la hicimos acá en nuestros reducers. Simplemente vamos a, como la exportamos, simplemente la vamos a importar de este lado. Entonces hicimos import top movers state de nuestros reducers y listo nos quita el warning. Ahora aquí abajo vamos a hacer un try y lo primero que vamos a hacer aquí es obtener una lista de todas las monedas que están disponibles en Coinbase. Para eso vamos a ocupar este endpoint. Es el API de Coinbase oficial. Si ponemos este endpoint en nuestro web browser nos va a dar algo así. Voy a hacer un poco más grande para que alcancen a ver. Puse este endpoint aquí en mi browser y miren todos los datos que me arroja. Estas son todas las monedas que soporta Coinbase. Entonces aquí le di buscar y puse ID y vemos que tenemos los IDs de todas las monedas. También tenemos un cute currency. Básicamente es el precio dependiendo el cambio en el que queramos. Está USD. Por ejemplo puedes ver el precio de esta moneda en BTC o en incluso podemos ver los precios de las monedas en euros. Entonces para nuestro vídeo nos interesa ver los otros precios en USD. Entonces primero vamos a filtrar toda esta información que tenemos aquí y nada más nos vamos a quedar con los que tienen el cute currency USD. Entonces vamos a hacer eso. Voy a cortar mi endpoint. Entonces aquí vamos a declarar una variable que se llame Coinbase response y le vamos a poner await page y después nuestro endpoint. Ok, cerramos y abajo vamos a poner otra Coinbase response data y vamos a guardar toda nuestra response como JSON. Voy a cerrar mi try catch para que no me marque ese error y también voy a cerrar la llave de mi función. Bien, ahora después de que obtenemos nuestros datos y ya los tenemos en JSON, vamos a hacer un arreglo que guarde todas las monedas que están disponibles en Coinbase, ¿verdad? Entonces vamos a poner available coins igual a un arreglo de strings. Ahora vamos a filtrarlas porque nada más. Ahora vamos a filtrar todas estas monedas, nada más nos vamos a quedar con las que tienen el cambio en USDC. Ahora vamos a filtrar todas estas monedas y nos vamos a quedar con el cambio en dólares, o sea USD. Entonces vamos a poner cons filter data y lo vamos a igualar a nuestro CV response data que pusimos acá arriba, punto filter y lo vamos a filtrar. Lo voy a poner aquí abajo. Por cada moneda vamos a acceder a nuestro Quote Currency y vamos a checar si es igual a USD. Entonces aquí vamos a guardar todos nuestros datos filtrados por USD. Ahora aquí me marca error porque no le estoy poniendo el tipo de dato de esta moneda. Entonces para eso vamos a crear una interface aquí arriba. Vamos a poner interface Coinbase Required Data y aquí vamos a poner los datos que necesita nuestra moneda. Necesita el Quote Currency del tipo string y también vamos a poner el Base Currency. Si buscamos Base Currency en nuestra response, vemos que el Base Currency es el nombre de la moneda, Solidity, XLM y así sucesivamente. Entonces lo ponemos aquí también y aquí nada más le vamos a poner del tipo Coinbase Required Data. ¿Ven? Ya lo puse acá abajo y ahora me marca un error porque había escrito esto mal. Es lo bueno de usar TypeScript. Había escrito una E de más y ya. Lo corregimos aquí y nos evitamos muchos bugs. Ok, ya filtramos nuestros datos por el cambio nada más en dólares en USD. Ahora vamos a guardar esas monedas en nuestro arreglo que pusimos acá arriba que es Available Coins. Entonces ¿qué vamos a guardar en este Available Coins? Pues vamos a guardar el Base Currency que es el nombre de nuestra moneda. Para lograr eso vamos a acceder nuevamente a nuestro Filter Data que acabamos de crear aquí arriba y aquí nada más vamos a poner For Each Coin y a la moneda le vamos a poner nuestro tipo que es CV Required Data y vamos a guardar, Ok, esto va entre paréntesis. Entonces por cada moneda del tipo Required Data vamos a meter a nuestro arreglo de monedas nuestra Coin.Base Currency que es el nombre de nuestra moneda. Entonces aquí vamos a tener una lista de los nombres de las monedas únicamente nada más. Ok, bien ya tenemos la lista de monedas. Ahora vamos a hacer uso del siguiente Endpoint que es de CryptoCompare y este lo vamos a utilizar para obtener los precios de las monedas. Vemos que aquí el Endpoint dice Data, Price y también podemos especificar el tipo de cambio que es en dólares. Aquí dice Relax Validation Equal True y aquí el Sims son las monedas que queremos obtener en nuestra response. Ahora si ponemos esto en nuestro web browser nos sale algo así. Aquí puse esa API y al final le puse el Sims.BTC y nada más me arrojó pues el BTC. Y aquí en esta respuesta que me arroja esa API, si doy buscar vemos que aquí tenemos el precio y en este momento es 58 mil dólares, 591. Bien, entonces con ayuda de esa API vamos a obtener nuestros precios. Lo voy a quitar mientras. Entonces ya tenemos nuestra lista de monedas, ¿verdad? Que son los nombres de las que queremos saber los precios también. Entonces pues simplemente vamos a poner Cons CryptoResponse Data. Le voy a poner aquí Data y vamos a poner Fetch. Vamos a pegar nuestro Endpoint de esta manera. Lo voy a poner aquí abajo a ver si se alcanza a ver. Voy a cerrar esto por un momento. Fetch de este Endpoint. ¿Y qué vamos a traer? Pues todos los precios de nuestras Available Coins, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí un signo de pesos o de dólares y vamos a abrir llaves y le vamos a poner Available Coins. Nuestro arreglo.join. Cerramos llaves y nos quedaría algo así. Entonces pues en esta lista ya sabemos que va BTC, todas las monedas, ¿verdad? Tenemos un mundo de monedas. Ok, voy a dar Enter, cierro el paréntesis y ahora vamos a guardar todo eso como un JSON. CryptoResponse Data. Ok, aquí arriba le voy a quitar el Data y aquí abajo también. Y aquí le voy a poner Data. CryptoResponse Data va a ser igual a CryptoResponse el de acá arriba punto JSON. Ahora nuestra CryptoResponse Data es un objeto y nos interesa poder recorrerlo. Entonces para eso vamos a guardarlo en un Array o vamos a convertirlo en un Array. Ahora para darnos una idea de la response que estamos obteniendo aquí puse Ethereum y Bitcoin. Si se dan cuenta todo esto está dentro de este Row y dentro de ese Row tenemos BTC y después tenemos Ethereum. Pero como les digo estas llaves significa que son objetos y necesitamos convertirlo a un arreglo. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a declarar una variable que se llame DataAsArray. O sea, Data como arreglo. Y vamos a poner Object.Values y entre paréntesis vamos a pasarle CryptoResponseData.Row. Aquí no son dos puntos, es un igual. ¿Sí? Le DataAsArray igual a este objeto pero .Row. O sea, nada más que no tome este objeto sino que tome todas las cryptos que están dentro de esto. Aquí lo tenemos el Row. Todo lo que está dentro de esto son las cryptos, ¿verdad? Entonces estamos metiéndonos nada más de aquí en adelante. Y lo estamos convirtiendo en un arreglo. Si ponemos el mouse arriba de aquí, Object.Values, vemos que dice regresa un arreglo de valores de las propiedades numerables de un objeto. Básicamente, en otras palabras, simplemente está convirtiendo este objeto en un arreglo. Espero que haya quedado claro eso. Ahora, lo único que nos queda hacer, ya tenemos nuestro arreglo de monedas, ¿verdad? Y ahora nada más lo tenemos que ordenar dependiendo el porcentaje de ganancias. ¿Por qué? Porque nuestra aplicación va a mostrar nada más las cryptos que están ganando más dinero, ¿verdad? No las que están perdiendo en este caso. Son los Top Movers. Entonces, para ordenarlas, vamos a poner DataAsArray.Sort, que es ordenar. Y aquí vamos a poner entre paréntesis A. Y lo voy a poner del tipo Any porque si no me va a marcar un error. Y B. Toma como parámetros. Toma como parámetros estas dos variables que va a comparar. Entonces, abajo, lo que vamos a hacer es obtener el valor absoluto. Entonces, vamos a poner Math.apps. Da nuestro elemento aquí a .usd.changePercentage en las 24 horas. Entonces, estamos obteniendo el valor absoluto de este cambio en las últimas 24 horas. Y lo estamos comparando con, pues, los demás igual. Pero aquí no vamos a poner el menos. Vamos a poner este signo que es si es menor. Si se cumple esta condición, 1. Si no, menos 1. Básicamente, lo que estamos haciendo aquí es ordenarlos de manera descendente. Porque esta opción o esta función de JavaScript que viene por default, te los ordena de manera ascendente por default. Entonces, si lo dejamos así, van a salir de descendente. Voy a quitar esta llave aquí. Y nada más voy a dejar estos paréntesis. Y bueno, se supone que aquí ya tenemos nuestro arreglo de monedas ya ordenado por porcentaje mayor en el día. Ahora simplemente vamos a guardar las que queramos mostrar en nuestra pantalla. Entonces, vamos a poner Cons.Coin.Data y lo vamos a igualar a un arreglo vacío del tipo Coin. Entonces, si recuerdan, en nuestro video pasado hicimos nuestra Coin aquí. Ya sabemos que toma un ID, un nombre, símbolo, precio y percentage change. Entonces, con ayuda de un for, vamos a recorrer nuestra data as array y vamos a ir guardando las que queramos en nuestro arreglo Coin.Data. Entonces, por Cons.Data of data as array, vamos a guardar nuestra data aquí en otra variable, CryptoData, del tipo any. Vamos a igualar a data que estamos recibiendo aquí arriba. Estamos declarando acá arriba. Y ahora recuerden que necesitamos tener el ID real de cada moneda para poder acceder a su imagen. Entonces, eso lo vamos a hacer con ayuda de nuestros datos que tenemos en CoinMarketCap. De la misma manera que lo hicimos la vez pasada, vamos a checar el nombre y de ahí vamos a sacar el ID. Entonces, vamos a declarar una variable que se llame CoinMarketCapDetails. Y lo vamos a igualar a nuestro CoinMarketCap, que está aquí arriba, lo estamos jalando de nuestros datos. Entonces, CoinMarketCap.Data para acceder a nuestro arreglo de datos y vamos a poner .find. Y aquí lo que vamos a buscar es por cada MarketCap coin. Y vamos a comparar nuestro CryptoData.USD from Symbol. De esta manera, vamos a acceder al símbolo de cada moneda que estamos recibiendo y lo vamos a igualar a toda nuestra lista de criptos que ya tenemos guardado. Y todo eso se va a guardar aquí en CoinMarketCapDetails, ¿verdad? Cerramos nuestro paréntesis y entonces abajo ya podemos acceder a nuestro ID. Entonces, vamos a poner CoinID y lo vamos a igualar a CoinMarketCapDetails.id. Pero aquí vamos a validar nuevamente. Si hay ID. Si no encontró ningún ID, le vamos a poner un 0. Ahora ya tenemos nuestro ID. Nos falta nuestro CoinName. Entonces, declaramos una variable que sea CoinName. Y también de los detalles vamos a sacar el nombre. Si tiene, si no le vamos a poner un NE. Bien, ahora simplemente aquí nuestro arreglo de monedas que creamos. Vamos a ir guardando todos nuestros datos. Entonces, vamos a poner CoinData.push y vamos a ir metiendo una nueva moneda. Pasándole el CoinID, CoinName, Cryptodata.price. También le vamos a pasar el Cryptodata.usd.fromSymbol para el símbolo y el porcentaje de cambio. De esta manera. Cerramos nuestro paréntesis. Y ahora, si se dan cuenta, esto lo va a ser por todas las monedas, ¿verdad? Que hay. Entonces, no nos interesa hacer todas. Nada más vamos a poner seis, que son las que muestra Coinbase. Vamos a poner aquí un IF. Coindata.length es igual a seis. Cerramos nuestra llave y listo. Se supone que ya tenemos en este CoinData un arreglo nada más de seis. Que va a obtener seis monedas con todos estos datos reales. Simplemente nos toca hacer nuestro dispatch. Dispatch type set top movers data. Lo que vamos a regresar es un CoinData con los valores que tengamos en CoinData. Cerramos nuestro dispatch. Entonces, doy guardar. Ahora sí, cerramos esto por ahora. Ahorita no lo necesitamos. Bien, ahora vamos a nuestro archivo app. Y aquí vamos a importar nuestra acción, nuestro reducer que acabamos de crear. Que es top movers. Y le vamos a poner reducer, top movers reducer. Y lo vamos a importar de nuestros top movers de esta manera. Entonces, en nuestro root reducer que tenemos en nuestra aplicación, simplemente vamos a agregar un top movers. Y lo vamos a igualar a nuestro top movers reducer. De esta manera, toda nuestra app ya tiene acceso a nuestros top movers. Voy a dar guardar. Recargamos la aplicación. Y ahora vamos a nuestro home screen. Y vamos a importar las acciones que creamos para nuestros top movers. Entonces, import all as top movers actions de nuestras acciones top movers. De la misma manera, vamos a importar nuestro top movers state de nuestro store, reducers y top movers. Ahora nuestra interface, root state. Vamos a agregarle nuestro top movers, el tipo top movers state que está acá arriba. Y ahora nuestra función de load data. Aparte de hacer el dispatch de las watchlist actions, también podemos hacer el dispatch top movers. De esta manera, cuando estamos llamando a nuestro load data en este use effect, lo primero que va a hacer la aplicación es hacer esta acción que es fetch coin data y fetch top movers data. Entonces, ya podemos acceder a esa información usando nuestro use selector. Entonces, aquí declaramos una variable que se llame top movers data. Vamos a usar nuestro use selector. Vamos a acceder al estado de nuestro root state. Y vamos a guardar ahí nuestro top movers data. Ahora, después de esto, voy a poner un console log y voy a imprimir top movers data para ver qué es lo que estamos recibiendo. Ahora, si doy guardar y vamos aquí a nuestra consola, vemos que aquí tenemos nuestro arreglo de monedas. Ok, primero me manda uno vacío porque aún no se hacía el dispatch cuando se manda a llamar esto. Si se dan cuenta, aquí estoy haciendo console log. Y después estamos haciendo el dispatch. Entonces, obvio me va a imprimir un arreglo vacío. Pero después de eso, se vuelve a cargar el componente y ya tenemos nuestro arreglo de monedas. Que son, deberían ser seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y miren, aquí tenemos una que no se encontró. Y eso es porque hay demasiadas cryptocurrencies ahora. Entonces, debe haber algunas, obviamente, que no tienen CoinMarketCap. Pero bueno, en este caso está poniendo un NA que pues no se encontró. Y un ID de cero. Simplemente no se va a mostrar nada en la imagen porque estamos accediendo a la imagen por medio del ID. Y el nombre pues se va a poner NA. Aunque sí podemos obtener el símbolo y el precio y el percentage change. Y bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. En el siguiente vamos a poner en pantalla los top movers, ¿ok? Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Los invito a explorar las APIs si quieren aprender un poco más. Podrían hacer su propia versión de Coinbase. Y bueno, si les gustó el video no olviden darle like. Déjenme algún comentario y nos vemos en el próximo. Hasta luego.